Siempre hemos dicho que no nos iríamos Siempre pensamos que todo iría bien Y así son las cosas en la vida, lo que no esperas Y ahora una de esas cosas no nos hace bien Si nos hacemos un día daño, solo será No por no querernos, será sin querer Recordemos que es preferible tener A esa palabra terrible que es temer Amar es entregarse a ello Amar es dar sin esperar Pero siempre hay algo que ocurre Que nos puede cerrar el cuello Esta vez ha sido una epidemia La próxima vez, quién sabe qué será Lo importante es luchar contra ello Y ganarla la partida al deshuello Y no nos importa, se acaba Lo importante es cómo acabaremos Los amores fuertes nunca mueren Y eso es algo que a mí me conmueve Amar es entregarte a ello Amar es dar sin esperar Pero siempre hay algo que ocurre Que nos puede cerrar el cuello Y no nos importa, se acaba Lo importante es cómo acabaremos Los amores fuertes nunca mueren Y eso es algo que a mí me conmueve Amar es entregarte a ello Amar es dar sin esperar Pero siempre hay algo que ocurre Que nos puede cerrar el cuello Nos puede cerrar el cuello